Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo ponerle fondo a Bluestack 5? Ponerle la imagen que queramos de fondo o un wallpaper o como quieran decirle Bueno, nos tenemos que dirigir aquí a aplicaciones del sistema y luego a este aquí, administrador de archivos y luego vamos a importar desde Windows aquí la imagen que queremos poner de fondo por ejemplo, yo descargué esta de los Power Rangers para hacer el video más que nada y listo, ahí ya la importamos desde Windows entonces ahora vamos a venir acá a la derecha, abajo le damos a la casita esta entonces vamos de nuevo a aplicaciones del sistema y vamos a ir a ajustes aquí y en ajustes nos vamos a dirigir a almacenamiento y luego en almacenamiento vamos a dirigirnos a imágenes Imágenes, llavesfolder mira vos, está bastante escondido imágenes y llavesfolder abrimos la imagen que queremos poner de fondo y acá arriba a la derecha hay tres puntitos le damos ahí y ponemos establecer como Y acá ponemos fondo de pantalla Bueno, parece que no deja en toda su amplitud la imagen Pero les quiero mostrar que sí queda Bueno, acá le damos guardar Y cuando vayamos al inicio, al escritorio, al stack, no sé cómo decir Ahí está el fondo de pantalla que le puse a BlueStacks Vos podés ponerle el que quieras, ¿no? Obviamente Pero creo que está bueno Inclusive, supongo que habrá en internet muchos temas de BlueStacks De lo que era BlueStacks 4 Que los descargas y te van a servir para BlueStacks 5 Pero bueno, voy a dejar el video por acá Espero que les haya gustado, les haya servido Y bueno, si es así, apoyá con ese like, tu suscripción Si así lo decías Y bueno, será hasta el próximo video Chau, chau